Estoy sentado y esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, aún ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar Voy a amarte y tocarte Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo pa' darte un lugar Y el mal se va, mi secreto lo va a llevar más de adentro Siempre vuelvo con mi sombra, te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra, te pido que no la rompas Tengo siete y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo ganas, busco, voy, rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo ganas, busco, voy, rompo todo lo que soy Estoy sentado y esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, aún ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar Voy a convidarte una parte de mí para ir por ahí Vamos, mi cebelín Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale vámonos y perdámonos Tiremos una marca y llevamos en tus coles Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo ganó Uy, voy, rompo todo lo que soy Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo ganó Uy, voy, rompo todo lo que soy Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo, gano, buco, voy, rompo todo lo que soy